Entonces, estamos en pruebas de bondad, ¿cierto? Entonces, vamos, hasta ahora hemos visto los generadores de números eudolatorios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Saber si el generador es bueno o no? Sí, básicamente es lo que queremos saber, porque hasta ahora hemos visto generadores. Pero los generadores, ¿qué tienen que ser? Uniformes, no presentar qué. Patrones, ¿cierto? O sea, que no sea un generador que... Los números siempre están creciendo, pues a mí no me sirve eso. Necesitamos que sean los más parecidos a lo real. O sea, que sean los más parecidos a lo aleatorio real. Ese es el objetivo. Entonces, pues nosotros tenemos que a la larga un generador es una ecuación no lineal, ¿cierto? A la larga hay dependencia, ¿sí? O sea, usted va a poner examinar y hay dependencia, por más que usted quiera. Entonces, ¿uno qué quiere? Que esa dependencia sea lo más pequeña posible, de tal forma uno lo pueda aceptar. O sea, uno sabe que es malo, pero busca como un rango para aceptarlo. ¿Sí me siguen? Eso es por ejemplo cuando ustedes están buscando, no sé, lugar para comer, aquí cerca, sin criticar a ningún sitio. Uno qué busca realmente. Uno sabe que algo muy, muy bueno va a encontrar o no va a encontrar por aquí cerca. Muy raro, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué busca realmente? Lo mejorcito que haya. Lo mejorcito que haya. Entonces, si lo mejorcito que hay está lleno, ¿usted qué busca? El segundo mejorcito, ¿cierto? Pero usted va a llegar a un punto que así todos estén llenos, no va a entrar a cierto sitio, ¿o sí? Entonces, es lo mismo que en los generadores. Esto realmente es una prueba de rechazo, ¿sí? Uno va a rechazar los generadores, ¿sí? Más no que pasen las pruebas cínicas que sea realmente bueno. Sino que uno va a ser, uno sabe que si en cierto punto dice que no, ¿cierto? Si uno dice que no es no, pero si uno dice, si la prueba te dice que sí, puede ser que sea malito, ¿sí? ¿Sí me siguen? Pero si uno rechaza algo, no sabe que realmente es malo, ¿sí me siguen? Ese es el objetivo de estas pruebas. Son pruebas de rechazo realmente, ¿sí? El hecho que una prueba acepte a un generador no significa necesariamente que sea bueno. Pero si una prueba rechaza a un generador, sí. Es malo. Es lo mismo que uno aplica con los restaurantes de aquí cerca, ¿sí? ¿Alguien es hijo o interesado dueño de eso? Bueno, entonces es menos malo. ¿Me recuerda cuál es el criterio para que un generador se abone? Existen, vamos a ver dos tipos de pruebas. Vamos a ver pruebas de uniformidad y pruebas de independencia. Uniformidad es que efectivamente el generador genere números entre 0 y 1 y cada número tenga la misma posibilidad de aparecer. Y la segunda que vamos a ver, la dependencia es que no vamos a encontrar patrones. Esas son las dos pruebas que vamos a aplicar. Por lo menos esas aplicaciones que son de tirar de un lado y cuál, o sea, necesitar que tirar un lado y contar un número al azar, ¿eso sí serían? No, eso es por debajo de haber un generador de pseudolatorios. Probablemente, a la capacidad del celular, va a ser un generador congruente lineal, ¿sí? Habría que examinar si efectivamente corresponde al congruente lineal que propone Parker, que sería altamente probable, dado que el celular son recursos limitados. O sea, realmente ninguna aplicación, ningún programa de computación te va a asegurar números aleatorios de verdad. Nada. Te lo puede asegurar. Lo único que usted puede hacer es hablar con un físico cuántico y que tome datos de las posiciones y velocidad de los electrones en un átomo. Eso sí es aleatorio. Eso es aleatoriedad de verdad. ¿Sí? Pero pues el experimento es como costoso. ¿Sí? Entonces, pues, de hecho, en random.org, ustedes van a encontrar datos aleatorios de verdad. ¿Sí? Que la idea del taller que viene, no, ese taller ya tiene como mucha cosa, es también probar si alguno de esos datasets pasa a las pruebas. ¿Sí? ¿Qué hay unos datasets? No sé si han explorado la página. No creo, ¿cierto? Eso sirve, por ejemplo, muchachos, cuando ustedes están indecisos y empiezan con la florecita. No, esto es más rápido. ¿Sí? No hay que matar plantas. Entonces, muchachos, ustedes, por ejemplo, aquí ven datasets. ¿Cierto? Ven el de la lotería. Eh, un Keno, no sé qué es eso. ¿Alguien sabe qué es Keno? ¿Keno Quay? Eso es como un juego de cartas o algo así. Coin Flipper, bueno. Eh, Coin Flipper es, eh, You have no taste many currencies. Eso es como variar la moneda. Ah, ya. Ah, lanzar monedas. Dice Roller, Play and Card Shuffer, Y Bill Fong, bueno, no sé qué es eso. Entonces, por ejemplo, el de Lottery. Yo podría decirle que ustedes descarguen un dataset dado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué lotería? ¿De qué país? Colombia, no, nosotros vimos el baloto que era... ¿Puede ser que esté el Chontico? No, no está. Solo Colombia está este. Vamos con una lotería de... De Estados Unidos. Y la lotería podría ser... Eh... ¿Qué, no? Eh, bueno. ¿Tenés, muchachos? Bueno, estos son valores que salen en esa lotería. Bueno, entonces yo podría pedirles en el taller que le apliquen las pruebas a esos valores. ¿Sí? Básicamente. Entonces yo les puedo pasar un dataset y miren efectivamente, sí, eso pasa una prueba de uniformidad e independencia. Si no la pasa, ¿qué significa? Está mañado. Necesariamente hay una función matemática por debajo o hay algún patrón que tienen las loterías. ¿Sí? Es muy interesante examinar esto para saber si realmente lo están engañando o no. ¿Sí? Entonces uno podría mirar eso con las pruebas de onda. ¿Sí? Entonces, muchachos, las pruebas de onda realmente son relativamente sencillas. Vamos a ver... Hoy vamos a ver la de chi cuadrado como logro y vamos a ver una de serie que se llama la prueba de corridas. ¿Cierto? Con respecto a corridas, muchachos, en Google, por favor, búsquenlo prueba corridas. ¿Listo? ¿Es en serio? Sí, no lo haya buscado la palabra corrida solo. ¿Sí? Le va a parecer algo que no es de simulación. ¿Es en serio? ¿Sí? Entonces busque prueba o TED, pero no lo busque solito. ¿Sí? Entonces, muchachos, nosotros vamos a examinar dos cosas muy importantes aquí. Primero vamos a ver si con las pruebas de uniformidad que miramos, si corresponde a una distribución uniforme entre cero y uno. ¿Qué significa eso? ¿Que cualquier número entre cero y uno tiene qué? ¿La misma qué? Posibilidad de aparecer. Básicamente la misma posibilidad de aparecer. ¿Y la prueba de independencia es determinar que no existan regularidades ni patrones? Eso es lo que uno quiere. Un buen generador debe cumplir estadísticamente estas dos propiedades. Bueno. Todas las pruebas de uniformidad, básicamente, es que estén correctamente distribuidos entre cero y uno. No deben ser densos en un intervalo, ni escasos en otros. Uno quiere que sean distribuidos. O sea, usted no quiere que en un intervalo dado aparezca la mayoría de números. Eso no me sirve. Es decir, que todos tengan la misma posibilidad de aparecer. Entonces, un buen generador de pseudolatorios debe verificar si se producen datos aleatorios. ¿Sí? Pruebas de independencia. No deben tener patrones definidos. Por ejemplo, se tienen 100 números y ustedes encuentran siempre una secuencia creciente. ¿Qué pasa? Eso no me sirve. ¿Por qué? Porque hay un patrón. ¿Cierto? Hay un patrón. Entonces, pruebas de uniformidad, en resumen, es determinar si el comportamiento de los datos está de acuerdo a una distribución dada. Usualmente, uniforme entre cero y uno. Pero cuando hagamos otras distribuciones de probabilidad, pues bueno, van a ser en la otra distribución. Eso lo voy a explicar en su momento. Y pruebas de independencia, si uno existe en patrones o estructuras dentro de los números generados. Entonces, ¿qué pruebas uno tiene de uniformidad? Vas a tener chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov, que es muy similar a chi cuadrado. Vamos a tener en las pruebas de independencia, pruebas de series, pruebas de corridas y pruebas póker. ¿Cierto? De nuevo, se prueba de corridas, busquenlo completo. Hay indicios, se dice que la hipótesis, realmente porque no hemos comprobado, no es posible comprobarlo 100%, el generador es bueno. Es lo que puedes decir. Pero no me puedes asegurar que es bueno. No me puedes asegurar que es un buen generador. Esa es la respuesta. O sea, no hay seguridad de que el generador sea bueno. Lo que podemos decir es que hay indicios. ¿Pero cuántas pruebas tiene que pasar? Realmente, con que pase una uniformidad y una independencia es suficiente. Pero vamos a ver adelante que a veces vamos a aplicar una prueba de independencia y aplicamos otra. Una la pasa y la otra la pierde. O sea, ahí ya depende. Suelen aplicarse una uniformidad y una independencia. Las más comunes son chi cuadrado y las pruebas de series. Son las más que se usan actualmente. Pero pues están las otras. Ustedes pueden buscar en la literatura hay muchas más, pero por el uso no da para eso. Estas son las más comunes. Entonces, muchachos, vamos a ver la primera prueba. ¿Qué se llama? La prueba de chi cuadrado. Entonces, vamos a incluir un parámetro que se llama confianza. ¿Qué es confianza? Cuando usted, por ejemplo, ¿cierto? Usted dice, usted le dice a una persona, vea. Usted no llega, usted, yo lo espero aquí a las ocho y media, ¿cierto? Pero ¿qué es la confianza? Usted lo puede esperar que llegue un poco después, ¿cierto? Unos cinco o diez minutos. Usted pone un tiempo límite. Si ya se pasa ese tiempo de confianza, ¿usted qué hace? Pues uno se va, ¿o no? O se quedan esperando las dos horas. Eso es latitud, muchachos. Entonces, digamos, usted cita a alguien, no, vamos a vernos a las nueve, ¿sí? Entonces, usted, ¿qué es la confianza? Usted dice, no, yo le espero o le espero diez minutos, ¿sí? Si después de esos diez minutos la persona no aparece, ¿ustedes qué hacen? Suerte. O sea, uno pide una cena para uno, come y se va, ¿cierto? Porque uno llegó a comer también, ¿cierto? Entonces, eso se llama la confianza, es un rango que uno le da. Aquí va a ser un porcentaje, ¿sí? Bien, muchachos. Aquí vamos a utilizar una distribución de probabilidad que se llama chi cuadrado. ¿Sí? Es una distribución de probabilidad. Pero no necesitamos saber nada de la distribución de probabilidad, porque vamos a utilizar tablas. ¿Sí? La distribución tiene dos parámetros. Uno es la confianza y otro es los grados de libertad. ¿Sí? Pero vamos a utilizar una tabla. ¿Sí? No vamos a tener que aprender más de memoria. Entonces, ¿qué variables tiene la prueba de chi cuadrado? N es el número de datos, C es el número de clases, que es el techo de la raíz de N. GL, que son grados de libertad. Eso es un parámetro de la distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Ustedes cómo sacan? Usted tiene 100 datos. ¿Cuántas clases hay? Diez clases. Entonces, usted va a coger el intervalo entre 0 y 1 y lo va a ir en 10. ¿Cuántos salen los intervalos? ¿De 0 a qué? 0.1. ¿0.1 a? 0.2. Van a salir 10. Si usted, por ejemplo, tiene 1000 datos, ¿en cuántos intervalos tiene que ir eso? ¿Sería raíz de 1000? ¿Cuánto es raíz de 1000? Aproximadamente 33, si no estoy mal. 33 por 33, 999. ¿Sí? Es aproximadamente 33. O sea, 33 intervalos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y esto es un parámetro de la distribución. Si usted tiene que los grados de libertad es igual al número de clases, menos 1. Eso es un parámetro de la distribución. Vamos a tener algo que es frecuencia esperada. La frecuencia esperada tiene que ver con la distribución uniforme entre 0 y 1. Ejemplo. Usted tiene, es 1 abierto. Usted, por ejemplo, tiene lo siguiente. ¿Sí? Usted tiene que, tiene 100 números. ¿Cierto? Básicamente. Entonces, si tenemos 10 intervalos, ¿cierto? Ustedes van a tener intervalos entre 0 y 0.1. 0.1 y 0.2. Si todos se distribuyen de la misma manera, entre 100 datos, y yo lo distribuyo en 10 intervalos, ¿cuántos van a haber en cada intervalo? Si todos deben ser iguales, por ser uniformes, van a haber 10 datos en cada intervalo. ¿Sí me siguen? Esto depende de la distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, deben haber 10 intervalos. ¿Por qué? Porque es distribución uniforme. Es decir, que todos tienen la misma posibilidad de aparecer. Esa es la distribución más, más sencilla. Es la que vamos a traer en forma general. ¿Cuál es el proceso? Entonces, vamos a mirar los datos eudolatorios que tenemos y vamos a contarlos en cada clase. Si vamos a mirar cada dato y vamos a mirar en qué cada clase. Vamos a determinar la frecuencia esperada. Bueno, eso ya les expliqué, que es el número de datos sobre el número de clases. Porque es una distribución, ¿qué? Uniforme. ¿Sí? Y se determina el valor de chi calculado. ¿Cuál es el valor de chi calculado? Es la sumatoria, ¿cierto? Y la sumatoria de los elementos de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada elevada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. ¿Sí? Eso vamos a armar una tabla de este estilo. Es bueno, está la tabla. Vamos a armar una tabla de este estilo. Vamos a tener frecuencia observada, frecuencia esperada y el error. Obviamente es el error. ¿Qué es? FD menos FO elevado al cuadrado dividido. FD. Hay un paréntesis de demás que no haría ahí. Y básicamente lo que hacemos, ¿qué es? Sumar. Esto de acá, ¿sí me siguen? Lo sumamos y nos da un valor. Que lo vamos a llamar el chi calculado. Ese es el chi calculado. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso, muchachos? Vamos a determinar el chi calculado a partir de la tabla. Perdón, a partir de la sumatoria de los errores. Y vamos a tomar el chi crítico a partir de la tabla de la distribución de probabilidad. ¿Cuál es la regla? Que si el chi calculado es menor o igual que el chi crítico, aceptamos el generador. En caso contrario, en caso de que el chi crítico, perdón, el chi calculado sea mayor que el chi crítico, vamos a rechazar el generador porque no es bueno. ¿Sí? El generador no se ajusta a una distribución uniforme con una confianza dada. ¿Sí? La confianza es un parámetro. ¿Sí? Casi siempre vamos a utilizar 5%. ¿Sí? 0.05. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, la tabla de chi cuadrado, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener aquí en las filas los grados de... Estos son los grados de... Libertad. Y aquí en las columnas van a tener la... La confianza. ¿Sí? Esta es una tabla que yo les debo suministrar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué qué nos tocaría hacer si no tuviésemos esa tabla? Calcular la integral de la distribución acumulada. ¿Sí? Nadie se va a poner a hacer eso. ¿Sí? Porque eso es una... Si no estoy mal, la integral de esto es una integral de series. ¿Sí? No... Estamos ya para eso. ¿Sí? No es una integral que... De hecho, toca usar series para calcular. Entonces, no. Entonces, bien, muchachos. Vamos a mirar este generador. ¿Sí? Con estos parámetros. Muchachos, ¿cuál es el periodo teórico de ese generador? ¿Cuál es el congruente lineal? Periodo teórico. 6.075. Bien. Entonces, muchachos, hemos generado los números. Entonces, vamos a generar 100 datos. Raíz de 100, ¿cuánto es? Techo de raíz de 100. Vamos a tener 10 clases. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia esperada? 10. El chip calculado ya les voy a mostrar. ¿Los grados de libertad es el número de clases? Menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el valor crítico? El valor crítico, si tenemos 9 grados de libertad, que este es un parámetro y tenemos una confianza de... Aunque aquí lo dice o no lo dice. Ah, sí. De punto, perdón. De punto 0, 5. 5%. Eso sería 50. 0.05. Entonces, buscamos. 0.05. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 9. ¿Qué nos dio? 10. 6.92. ¿Sí? Básicamente es así. O sea, usted busca la confianza, suele ser la columna y busca en la fila que es de los lados de libertad. ¿Sí? Básicamente. ¿Bien? Entonces, sabemos que es 16.92 porque lo hallamos en la tabla. ¿Sí? Es porque está en la tabla. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, hacemos, ¿cierto? Hacemos estas operaciones y al final sumamos y nos da 10.6. 10.6 con respecto a 16.92 que podemos decir. ¿Pasa o no pasa? Pasa. ¿Por qué el chi calculado es menor o igual que? Que el chi crítico. Si usted ya supera el chi crítico, nada. Ese generador es malo, con seguridad. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo. Bueno, aquí está. Ah, perdón. Entonces, el generador no puede ser, ¿qué? Rechazado. O sea, ¿qué? Pero hay seguridad que es bueno. ¿Realmente bueno? No. El generador es aceptable según la prueba, pero podría perder en otra prueba. Bien, muchachos. Ahora, miren este otro. Es otro ejemplo, otro generador. Y nos dio 17.4. ¿Qué podemos decir? Es rechazado, ¿por qué? Porque el chi crítico es 16.92. ¿Cuánto nos dio el calculado? 17. Y de todos modos uno observando. ¿Usted qué observa con respecto a algunos intérvalos? ¿Qué pasa con estos intérvalos? Tienen muchos datos. Por lo tanto, ese generador es malo. ¿Sí? O sea, yo con seguridad les digo, este generador es malo. El que mostraban el ejemplo de aquí. ¿Sí? Ese generador es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, el chi crítico les está dando mayor que el calculado. Y aquí a ojo se ve que hay intervalos preferidos. ¿Sí? Claramente. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, pues, vamos a, un momentico a Socrative. ¿Cierto? Ahora, el router hace rato está ahí. Entonces, vamos a la, al Socrative. Bueno, muchachos. Entonces, les tengo esto. ¿Qué se puede decir de una prueba de bondad? Seleccione una o más de una. Bueno, si realmente es una prueba de rechazo, ya que si la prueba acepta otra, podría rechazarlo. Si un generador pasa una prueba, realmente bueno y no necesitamos realizar más. Si se mira uniformidad, que los datos están en 3.0.1, realmente hay independencia. Hay, hay. Esa es, hay. La prueba de chi cuadrado examina uniformidad e independencia. Basta con realizar las pruebas para determinar si no hay patrones o regularidades en los datos. ¿Listo? Responden a la que crean que es correcta. Rápidamente, muchachos. No hay ayuda del público aquí, lo siento. 50 y 50, por ejemplo. 50 y 50, pues que haría dos preguntas y media. Por eso mismo. 50 y 50 con piso. Con piso. ¿Qué es eso? A ver, muchachos. ¿Cuál creen que es la correcta? La E. Bien, faltan cuatro estudiantes. Respondan, por favor. La E. La E. No ha podido conectarse. ¿No ha podido conectarse? No. No. Si no se puede conectar aquí, inténtelo con la red Príncipe. Pero creo que está peor. Sí. No. Lo otro es que, pues, si alguien tiene datos, sea generoso y se conecta a través de los datos. ¿Sí? ¿Se conecta a los datos? Pero no, poquitos. No, soy generoso. Son 512 megas, no toca cuidarlo. Bueno, muchachos, voy a revisar la respuesta. Realmente, habiendo respuestas correctas, realmente es una prueba de rechazo, ya que si una prueba acepta, otra podría rechazarlo. Si un generador pasa una prueba, realmente, bueno, eso lo estuve diciendo todo el tiempo en clase, que es mentira. Se mira uniformidad. En que los datos sean entre uno e independencia. Ah, no, estaba bien. Ese realmente, quítenlo, e independencia, sí, se está bien. O sea, en las pruebas uno mira uniformidad e independencia, ¿sí? Eso ya. La prueba de che cuadrado examina uniformidad e independencia. No, solo uniformidad. Basta con realizar pruebas para determinar si no hay patrones o regularidades en los datos. No, porque así pasé todas las pruebas. ¿Podría pasar qué? Que haya regularidades. Bien, muchachos, perfecto. Veo que más del 70% del curso está bien. Estoy contento. Miren esta. Realice una prueba de che cuadrado para el generador congruente lineal con A igual a 3, M igual a 20, C igual a 4, X sub 0, igual a 7, ¿cierto? Tome 25 datos. Yo ahorita les doy el che. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, congruente, lineal generator, vamos a generar, aquí creo que está, vamos a generar esos números, ¿listo? Vamos a ver si aquí está el online. Uy, ¿en serio es todo esto? Ah, miran el ensamblador. ¿No? Muchachos, no nos vamos a complicar. Realmente debía haberle subido los... Vamos a generar los primeros 25 números, ¿vale? Yo se los doy de una vez, ¿vale? Entonces, para que los tengan ahí. Vamos a generar los números. Ay, caracho. Esperen, muchachos. ¿Qué piensan de la vida mientras cargáis? Listo. Vamos, carga, carga. Yo sé que tú puedes cargar. Numerar include. C más. Using nine space. No voy a poner eso de T, es que pereza. Es TV. Entonces, vamos a generar los números, ¿vale? El generador congruente, lineal. Entonces, tengo. El C, ¿cuánto vale? Cuatro. ¿Cuánto vale la? Tres. ¿Cuánto vale el M? Veinticinco. ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos a generar veinticinco números. ¿Cuál es la semilla? Siete. Listo. Listo. Entonces, vamos a generar veinticinco datos. Vamos a generar veinticinco datos. Entonces, ¿cómo funciona el generador? Entonces, inicialmente, vamos a imprimir el... Carlos piensa, Carlos piensa. Ya Carlos pensó. Listo. Entonces, por ciento I, contra la N, coma, vamos a imprimir X, ¿listo? Entonces, el siguiente, muchachos, ¿cuál sería? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cómo calcularíamos el siguiente dato? Realmente, bueno, la semilla inicial es siete, ¿no? ¿Cómo vamos a imprimir el... ¿Qué tenemos que hacer, muchachos, además de irlo entre quién? ¿Por qué tenemos que irlo entre N? 10 por ciento F. ¿Por qué tenemos que irlo entre M? ¿Para qué de...? Entre cero I? Uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se genera el siguiente? ¿Qué es? ¿Cuál es la operación? X más... ¿X por quién? Por A más C. El módulo N aquí es porcentaje, módulo LN, ¿cierto? Así debería de generar. Vamos a darle candela. Puedo volar, error. Hay un error. Print no ha sido... Ah, pues claro, Carlos, es print F. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿En dónde el 23? ¿En dónde el 23? ¿En dónde? En la 18. X menos A, no es X por A más C, módulo M. Vamos a ver. Ah, pero igual. No hay problema. Y esto puede ser por ciento... Ah, sí, sí, sí. Hay un problema acá. Ya. Entero 7.0. Ya. Muchas gracias, cuando les dé el problema, el caso es la solución de sus vidas. Bien. ¿Qué dio ahí? ¿Vieron los 25 números? ¿Sí lo vieron? Eso es lo que está generando. Ese generador. ¿Sí lo ven? Ok. Ah, falta de F, muchachos. 7 dividido 20 da punto 35. ¿Sí? Entonces... Ah, pero claro, Carlos. Realmente... Sí, sí, está bien. Entonces, muchachos, ahí ya imprimí los números, pero quiero una precisión de cuatro decimales. Creo que es 4 por ciento de F. Entonces, vamos a ver. No. ¿Cómo es que era que yo colocaba precisión? Esperen un momentico. Print F, C++. Quiero precisión. Esperen, esperen. Aguanten. A ver, muévales, muévales, muévales. Mano, ¿qué es para hoy? Muchachos, ¿se imaginan cómo va a estar esto el próximo semestre? Va a entrar otra corte de ingeniería y una corte de ingeniería de sistemas y una de alimentos. No, no, una ingeniería de sistemas y otra ingeniería de alimentos. No. O sea, Pinillos que está en Secretaría de Académica, sí nos puede comentar cómo va a estar eso. No, no, pero en este momento la situación, por ejemplo, ¿cuéntanos qué tratamos de prensa? ¿Hay que meter al sitio todos los días? Es que yo respeto mucho lo de la universidad, pero uno no puede meter... Uno no puede meter tanta gente. Muchachos, ¿cómo es la precisión aquí? F, por ciento F. ¿Cómo hago para regular los decimales? Ayuda. Muchachos, ayuda. Precisión. Déjenme ver. Dejemos así, ¿cierto? Dejemos así más bien. Entonces, muchachos, estos son los números que van a trabajar con ellos. Sí, es un malo, es malo, es malo. El generador es malísimo. Pues tampoco es un cáncer, pero sí es malo. Bien, muchachos. Entonces, vamos a trabajar con estos números. Hagan la prueba rápidamente. ¿Cuánto es raíz de 25? Cinco. ¿Cuántas clases hay? Cinco. Por lo tanto, ¿cuáles son los intervalos? De cero a punto dos, de punto dos a punto cuatro. Tengan cuidado con eso. Bien, muchachos. Este es el generador. Ya vieron cómo generamos los números, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué tienen que hacer? Generar qué. ¿Qué tienen que hacer, muchachos? La prueba del chi. Entonces, muchachos, estos son dos números. Díganme. ¿Por eso? Sí, es igual a cuatro. Es que es la fórmula aquí en el Sócrates. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, apliquen la prueba para estos 25 datos. Háganlo rápidamente. Les doy unos 10 minuticos. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué nos va a decir? ¿Cuántos datos hay en total? ¿Cuántos datos hay en total? 25. Entonces, N es igual a 25. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, la raíz de 25 es 5, que es igual a C. ¿Qué tabla viene de aquí? Viene la siguiente tabla. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente tabla. Quiero una línea más gruesa. Quiero la siguiente tabla. No, más gruesa. Quiero esta tabla. ¿Bien? A ver si está bonita. Entonces. Bien. Entonces, muchachones y muchachonas, ¿cuáles son las clases? Entonces, ¿cuántas clases tenemos en total? El 5, ¿no? Entonces, vamos a tener la D de 0 hasta punto 2, punto 2 a, aquí, a punto 4, ¿cierto? Punto 4 a, punto 6, punto 6 a, punto 8, punto 8 a, 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Señores, señoritas. Bien. Señores y señoras y damas. Frecuencia observada, frecuencia esperada. Entonces, esto es, fe menos f sub o elevado al cuadrado sobre f sub e. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, muchachos, vamos a ver cuántos hay entre 0 y 0.2 en esta secuencia. ¿Cuántos hay en observado? Cero. Es un generador pésimo. ¿Cuántos hace entre 0.2 y 0.4? Uno, dos. Ay, miren que sí había entre 0 y 0.2. Ustedes me engañaron. Uno, dos, tres. ¿Qué otro hay? Hay tres, ¿no? Cuatro, cinco. ¿Dónde? Ahí, seis. ¿Sí lo ven? Bien. ¿Estamos ahí? Bien. Entre 0.2 y 0.4. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Sí o no? Entre 0.4 y 0.6. Hay solo desazón. Cero. ¿Sí lo ven? En el siguiente también 0. Y vamos a ver en el último rango. Uno, dos, tres, ah, sí, cuatro, cinco, seis. Muchachos, ¿cómo sabemos si esto está bien? Seis más seis, doce, más trece, da 25. Ahora, ¿cuál es el esperado? Si es una distribución uniforme de 25 datos en cinco cajones, ¿cuánto debería ir en cada uno? Cinco. ¿Sí? ¿Y la suma de edad? Veinticinco. ¿Estamos ahí, señores, señoritas? ¿Cuál? Esos son los grados de libertad. Eso es para en la tabla. Ajá. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, señores, señoritas? Ahora bien, muchachos. Vamos a hacer esta división. Seis. Cinco menos seis elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Uno. Uno dividido cinco, ¿cuánto da? Punto. Punto dos. ¿Sí? Miremos al siguiente. Trece menos cinco, ¿cuánto da? Seis. Seis elevado al cuadrado. ¿Ah, sí? Ah, sí, hay ocho de diferencia. Ocho. Ocho elevado al cuadrado. Sesenta y cuatro dividido cinco. Sesenta y cuatro entre cinco. Eso es como... Sesenta y cuatro entre cinco. Vamos a tener sesenta quintos más cuatro quintos. ¿Cuánto es sesenta entre cinco? Es doce punto ocho, gracias. Doce punto ocho. Bien, muchachos. Cinco al cuadrado dividido cinco. Cinco. Cinco al cuadrado dividido cinco. Cinco. Uno al cuadrado dividido cinco, pues ya sabemos qué es. Punto dos. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Súmelos. ¿Sí? ¿Cuánto me da la suma? Trece. Veintidós punto. Punto dos. No, no, punto dos. Treinta y tres puntos. Veintidós. 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 Veintidós punto dos. Ok. Listo. Listo. ¿Esto qué viene siendo? El chi. Calculado. ¿Sí o no? Luego, ¿qué hacemos? Pues mire la tabla, ¿cierto? Usted mira la tabla, ¿cierto? Y listo. Tenemos cuántos grados de libertad. Número de clases, menos uno. Serían cuatro grados de libertad. Entonces, con cuatro grados de libertad y una confianza de punto cero cinco, el chi crítico es nueve punto cuarenta y nueve, ¿cierto? Entonces, el chi crítico, chi cuadrado crítico es igual a nueve punto cuarenta y nueve. Entonces, ¿qué podemos decir de este generador? ¿Malo por qué? No, le pasa demasiado. Le pasa, ¿no? Como el chi calculado es mayor que el chi crítico, el generador no es bueno en cuanto a uniformidad. ¿Sí? El generador no es bueno en cuanto a uniformidad. ¿Sí lo van? ¿Preguntas y sentimientos al respecto? ¿Ninguno? ¿Nada? Uniformidad. Estamos en pruebas de uniformidad. Ya luego veremos la de corridas, que es una prueba de independencia. ¿Sí? ¿Preguntas, sentimientos, muchachos? ¿Algo? ¿Algo, muchachos? ¿Cómo? Sí, en chi cuadrado solo miramos uniformidad. En chi cuadrado, en colmologrop, solo miramos uniformidad. ¿Preguntas, muchachos? Una pregunta en casa es que... No se hace... Tiene que ser estrictamente. Eso es estricto. Si pasa de ahí, nada. ¿Sí? Nada. O sea, no se puede pasar. Si le llega y le pasa un poquito, rechazado. ¿Preguntas, muchachos? No, me gusta. Que están entendiendo. Bien, muchachos. Voy a pausar por acá. Lo hago. Lo hago ہے. ¡Gracias!